Hola mi gente, espero que estén muy bien. Vamos a revisar a Antonio Salieri, un Servant Avenger 3 estrellas enfocado a las tarjetas ARTS. Es un Servant DPS que farmea. Su primer skill genera 10 estrellas durante 3 turnos e incrementa su daño crítico 3 veces durante 5 turnos en un 30%. Bueno, 10 estrellas 3 turnos, siempre me gusta la generación de estrellas, el daño crítico 30% solo 3 veces, podría haber sido solo de 3 turnos y ya. Honestamente, pero supongo. Está como que ok. Ok nomás. El segundo incrementa su efectividad de ARTS 3 veces durante 5 turnos o igual en un 30%. Solo este efecto, esto podría ser solo 3 turnos y ya. Honestamente. Y simplemente sería básico. Así que... Por esto, en vez de pasar a básico, va a ser como me tirando a malo. O sea, está limitante. Ahora, si farmeas con él, que puedes farmear con él, no te da igual porque haces un NP, un NP y un NP. Los 3 NP. Pero fuera de eso, si no te lo puedes comer muy rápido. No sé, preferiría que fuese en 3 turnos. Y su tercer skill, que va a ser buffeado, baja la defensa de un enemigo 3 veces 5 turnos. De nuevo la misma cuestión. Oh, pero la baja en un 30%. Oye, ok. Incrementa su atracción de estrellas en un 2000% por un turno e incrementa su daño crítico en un 100% por un turno. Cooldown 5 turnos. Este me parece que es el mejor skill de Salieri. Porque además, esta defensa, esta bajada de defensa de 30% está muy cool. Y se puede multiplicar con el Arts que tiene por acá. De nuevo, son 3 veces 5 turnos. Te lo puedes comer súper rápido, pero está bueno. Y lo de la atracción de estrellas, pues lo puede ayudar a hacer unos buenos crits. Pero en general, o sea, no tiene un mal kit para nada. Pero siento que está básico. Pero bueno, es un 3 estrellas. Es un 3 estrellas. Sus appends. El de la batería, 20%. Pasivas. Bueno, tiene las pasivas de los Avengers, que son muy buenas. Genera 3.3% de carga de NP pasiva durante todos los turnos. Eso siempre es cool. Muchas veces es clutch. De repente tienes 97% de NP y se llena de una. Al final, en 3 turnos también se va acumulando. Se vuelve 10% básicamente. Así que, bastante cool. E incrementa la cantidad de NP que genera cuando lo atacan. Así que, muy cool. Eso también. Ahora, su NP hace daño a todos los enemigos. Baja la generación de estrellas de todos los aliados durante 3 turnos por 20%. Literalmente, whatever. Y baja la defensa, la resistencia contra arts de todos los enemigos durante 3 turnos en un 10%. Muy, muy nada. Muy nada. El overcharge y el efecto son muy nada. Pero bueno, hace daño a todos los enemigos. Es un 3 estrellas. Puedes farmear con él. El tema es que creo que él está bloqueado en historia. Entonces, no es tan fácil sacarlo. Ahora, si pagas por estos banners que te dan un 5 estrellas garantizado. Y en ese banner es de extra class. O sea, hay Avengers. Te puede salir full copias de él. Y ahí mucha gente lo termina de sacar en NP5. Eso es un pro tip. Pero fuera de ese escenario, es muy difícil sacarle copias. Veamos su posicionamiento en el chart de daño. Avengers. Veamos cómo está en comparación con sus hermanos Avengers. Bueno, de último. De último. Y el Lupea. Veamos. Avengers. Saliría. Aquí está. Bueno, de los Avengers es el que menos daño hace. Pero bueno. Puedes farmear con él. Solo que, por ejemplo, este año nos dan a Ranmaru. Que es este Avenger. Que nos van a dar hasta NP5 gratuita. Y hace ya más daño que él. Así que. Y creo que capaz tiene mejores skills. No sé. Tendría que revisarla. Pero bueno. Básicamente no es un Malservant. Lo recomiendo. Sí. Sí, sí, sí. Yo creo que los Avengers siempre tienen valor. En especial. Bueno. Bueno. Excepto el. Excepto Angra Mayu. Él no tiene valor. Pero. Pero Salieri creo que es súper cool. Solo que. En cuanto tengas. Otra cosa. Muramasa. Somer Kiara. Lambda. Percival. Fion. O sea. Hay muchas opciones. Cuatro estrellas. Arts. Que van a ser mejores que él para farmear. Solo que bueno. Él es Avenger. Y puede ser. Creo que a veces un poquito más transversal. Y no tiene malos skills. Solo que. Están un poquito limitados por esta vaina. Por este tema de tres. Tres veces cinco turnos. Pero. Ok. Igual. Lo recomiendo. Pero. Les digo que. Rápidamente. Con un mejor Servant. Te vas a olvidar de él. Le vas a decir. Adiós. Salieri. Súper rápido. Ahora. El diseño. Espectacular. Me parece genial. Parece como de Persona 5. Por la paleta de colores. Y la apariencia. El primero. Fantástico. El segundo. Ok. Ok. El tercero. Fantástico. Y su. Y su diseño. Ingrained. Su sprite. Las animaciones son. Brutales. Me encantan. Muy buenas. Muy buen Servant en ese sentido. Y el Final Ascension no me gusta. Como raro. Como. No sé. Pero el. Este. El tres. Y el uno. Bro. Buenísimos. En especial el tres. Se ve demasiado badass. Se ve muy muy cool. Parece como un Venom. Sabes. Como un Venom raro. Por la. Por la cara. No sé. De Spider-Man. Pero. Nada. Diseño super cool. Servant. Ojo. Es un tres estrellas. Es un tres estrellas. Y para hacerlo. Tiene unos skills. Bastante buenos. Que tienen una limitación. Pues. Y puedes farmear con él. Super bien. Con. Con. La historia. Así que. Bien. Pero. El. De nuevo. Lo superas. Rápidamente. Con cualquier otra opción. Así que. De nuevo. Para ser tres estrellas. Pulgar arriba. Espero que hayan disfrutado este análisis. Y nos vemos en el siguiente. Cuídense mucho.